¡Eh! 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 ¡Vete! ¡Es que es el video! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola, Fabi! ¡Eee! ¡Eee! ¡Jajajaja! Amigos y amigas, estamos ya nuevamente hoy, por, sexto año consecutivo, creo más recuerdo. Estamos ya hoy, 2016, en la reclutación, en la crema de pólvora de los Peritos. Y como hemos venido tarde, yo les diré en Instagram que me dejaron un reto que iba a ser acá, justo en la quema de los Toritos. Vamos a ver qué tal se pone. Ahorita voy a sacar mi teléfono celular y vamos a empezar con los retos. Veníte, vamos a salir en el video. El primero es... ¿Cómo ganas de la mano? No, a ver. ¡Alequí chale! ¡Alequí chale! Es que ahora, el siguiente reto es que hay que darle vuelta a la tortilla y yo voy a seguir con esto. ¡Entiendenme! ¡Oh, oh! Reto cumplido. ¡Ay, Dios mío! ¿Necesitas una botella? ¿Qué es lo que hicieron? El reto es la botella. A continuación, el reto es la botella. antes que pase el turismo ahi esta ya señora eso es todo y de vuelta y de vuelta esto es la batalla va 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 oh oh amigos y amigas esto fue un par de retos que anunciaron en instagram hacer acá la quema de los turitos ha sido un gusto y no, no me voy de YouTube sigo en YouTube me quiero por el momento eso siento muchas gracias nos vemos al rato